Yo sé que llorarte como a fientes no tenía sentido Pasaba el día cantándote como si no te hubiese vencido Y te busqué donde guardo todo lo que no olvido No te encontré y me vestí de brillo Y abra mi cabeza y ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Yo que me moría por quedarme contigo y quiero revivir Y abra mi cabeza y ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Todo lo que te hubiese dado me lo quedó para mí De tanto llorarte se me quedó el corazón vacío Intenté llenarlo con lo que es oro Pero no era lo mismo Y removí cielo, tierra y lo que no está escrito Por verte otra vez pero me encontré conmigo Y ahora mi cabeza ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Yo que me moría por quedarme contigo y quiero revivir Y abra mi cabeza y ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Y todo lo que te hubiese dado me lo quedó para mí Y ahora mi cabeza ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Y yo que me moría por quedarme contigo y quiero revivir Y ahora mi cabeza ya no da más vueltas Corro como si vinieses a por mí Y todo lo que te hubiese dado me lo quedó para mí Para bailarlo solo un poquito Y veas que hace ya que no te necesito Y sacarle lo malo, algo de brillo Para bailarlo solo un poquito Y veas que hace ya que no te necesito Y sacarle lo malo, algo de brillo ¡Buen magazine! ¡Vamos! Gracias por ver el video.